Continúan las obras, gracias al esfuerzo en conjunto con su pueblo, el alcalde provincial, Santiago Cano La Rosa, continúa embelleciendo las calles de Huacho, Gualmay y Santa María. Obras que viene ejecutando al 100% la Municipalidad Provincial de Guaura en urbanización Ramiro Prialé y calles adyacentes, donde se invierte 1.744.000 nuevos soles en infraestructura vial y peatonal. Otro proyecto que está en marcha es la construcción de veredas, canal de regadío y sardineles peraltados en Hipólito Unanue, distrito de Hualmay y Manuel Oyola, distrito de Santa María, donde se ha presupuestado 668.000 nuevos soles. Porque esta gestión municipal, si está comprometido con el desarrollo y progreso de los pueblos de las zonas altoandinas, se triplicó el presupuesto destinados para los distritos de Checras, Santa Leonor, Paccho, Ámbar y Leoncio Prado. Actualmente se ejecutan obras por 2.800.000 nuevos soles, atendiendo verdaderamente las necesidades de las comunidades de nuestra serranía. Sigamos en este rumbo de convertir a nuestra ciudad en un lugar moderno, acogedor y de mejores condiciones para que disfruten nuestros hijos. Santiago Cano La Rosa, tu alcalde provincial, juntos por el gran cambio.